¿Cuáles son las causas que generan el incremento de la vulnerabilidad frente a la violencia de las mujeres con enfermedad mental respecto al resto de las mujeres? En nuestra investigación hemos identificado un buen número de estas causas. Me voy a referir solo a algunas de las que considero más significativas, como son la habitual carencia de empleo, de recursos económicos, las dificultades de participación social, el aislamiento, el estigma social que rodea siempre a la enfermedad mental, un estigma que en muchas ocasiones puede conducir a las mujeres con enfermedad mental a situarse o a establecer relaciones de pareja desiguales debido a las mayores dificultades que tienen para encontrar pareja, que sin duda están vinculadas también con este estigma.